En los últimos al menos 30, 40 años, la orientación ideológica a la mayoría de decisiones de nuestro país es la misma. Nosotros votamos por verde y blanco, rojo y azul, rojo y azul, verde y blanco, rojo y azul. Por un tiempo dijimos queremos otro porque esto no resulta cambio, amarillo y rojo, y después ahora el partido Progreso, pero finalmente las estrategias o las decisiones políticas siguen pasando por un mismo sector ideológico. Y entonces, si me permite, doña Elena, podría ponerles un ejemplo, digamos, por ejemplo, si usted me pregunta si revisamos proyectos de ley que hoy están en discusión, ¿verdad?, y que se defienden a utranza, por ejemplo, hoy doña Pilar Cisneros defiende a utranza el proyecto de jornadas, y si usted lo revisa, hace 23 años, ¿quién presentó este proyecto por primera vez? Don Miguel Ángel Rodríguez, de la Unidad Social Cristiana. Después, ¿quién lo presentó? Peter Guevara, del Movimiento Libertario. Después, ¿quién lo volvió a presentar? Don Otto Guevara, ¿verdad?, del Movimiento Libertario, en conjunto con Natalia Díaz, quien hoy es ministra de la Presidencia. Después, ¿quién lo volvió a presentar? Un sector de liberación más orientado hacia la derecha. Hoy, ¿quién lo retoma? El gobierno. Es decir, cambio de colores, pero ideológicamente siempre lo han defendido la misma gente. ¿Sabes lo que pasa, Ariel? Que, bueno, se asocia mucho la izquierda con Cuba, con Maduro, con Ortega, y, bueno, yo creo que eso no va con la idiosincrasia del costarricense. No va ni tiene por qué ir, doña Evelyn. Yo creo que si algo me parece que en nuestro país no debemos seguir, es recetas de nadie, ¿verdad? Creo que Costa Rica tiene que crear su propio historia, su propio camino, ¿verdad? Y eso tiene que serse siempre representando ese parámetro de nuestra idiosincrasia y nuestra identidad. Ser militar en una izquierda no es estar a favor de lo que pasa en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua. El militar en una izquierda dentro de nuestro país es defender muchas de las cosas que son idearios mínimos, ¿verdad? Y que incluso han sido heredados no necesariamente por partidos de izquierda, sino por la misma socialdemocracia, ¿verdad? Entonces yo creo que me parece muy válido el decir, eso no es el camino que se debe recorrer, y yo creo que, y yo lo comparto, yo creo que no deben seguirse recetas de absolutamente ningún lugar. Me parece que es lo idóneo, lo válido y lo necesario. No solamente en términos de los ejemplos que usted acaba de plantear para modelos que se pueden acercar a lo que se entiende como una izquierda, ¿verdad? Y esto lo entrecomillo. Pero tampoco para modelos de derecha, me explico, no me parece que haya que tampoco seguir los fenómenos externos, ¿verdad? Y a querer aplicar recetas en nuestro país. Eso de por sí no funciona. Yo no soy muy bueno cocinando, doña Ebenin, pero cuando he seguido las recetas de cocina y quiero seguirlas al pie de la letra, nunca me funciona. Yo creo que hay que crear cada receta, ¿verdad? En su país tiene que tener partir de su propia identidad, de sus propios principios y no copiar cosas de nadie. Yo creo que, por ejemplo, el autoritarismo, desde donde sea, desde cualquier orientación política, desde el autoritarismo, por ejemplo, bukeliano o el que vivimos con Bolsonaro o el que se ha vivido con Maduro, eso no se debe copiar en ningún país independientemente de la ideología y por eso me preocupa mucho, por ejemplo, lo que hoy pasa en nuestro país. Por tres razones.